¡Suscríbete al canal! Quisiera decir otra cosa, mandar saludos antes de, bueno, en efecto, empezar el video a Pascual, que es un canal recomendado. Si quieren lo pueden buscar. Bueno, espero hacer videos con él, así. Y bueno, si ustedes quieren hacer videos conmigo, es muy fácil, solo tienen que tener dos requisitos. Bueno, una es tener claramente Xbox o, bueno, y vale lo siguiente es hablar conmigo sobre qué juego lo quieren hacer. Y bueno, este, si lo prefieren así, esa es una forma, o si solo prefieren mirar, bueno, como a ustedes les guste. Y bueno, me he fijado en mi antiguo, en el anterior video de Bugatti Veyron. ¿Cómo encontrar el Bugatti Veyron en GTA V? Y vale, si no lo has visto, podéis ver el video en mi lista de reproducción o, fácilmente, atrasar este video dos videos antes. En el que, bueno, está el Bugatti Veyron. Y bueno, he observado que en los comentarios me han puesto que a algunos les gusta mi voz aguda y vale a otros, ¿no? Bueno, si a ustedes les prefiere o les molesta esta voz, ustedes pueden decirme y la puedo quitar. La verdad es que no me molestaría mucho, así que... Bueno, esto lo hago de motivo de entretenimiento. Y bueno, si han oído la partida, la tonada del principio... Bueno, la tonada del principio la puse un poco muy aguda, pero me dije, ¿por qué no ponerla si me divierte a mí? Y la puedo poner, si ustedes quieren o si ustedes lo prefieren en efecto, ponerla al principio de cada video que haga, ¿vale? Y bueno, esto no me resultaría difícil ya que la tonada ya la tengo grabada, así que es una manera muy buena de empezar el canal. Bueno, al igual que la intro del final. Intro del final, vale. Bueno, esta partida es con unos amigos, como dije anteriormente. En esta partida gano en efecto yo. Eran dos rondas, pero solo les traigo una para que el video no se los haga muy pesado o muy largo de explicar. Y bueno, yo quisiera que ustedes me dijeran o me recomendaran de que hiciera un video. La verdad es que puedo hacer videos de lo que ustedes me digan y vale, yo se los puedo traer, ¿vale? Bueno, me pueden decir o dejar en los comentarios. Oye, ¿podéis hacer un video sobre mí, no sé, jugando una partida de... De Call of Duty Black Ops, de Halo, no sé, de GTA. O simplemente traerles un truco de GTA sobre lo que sea, no sé, obtener mucha pasta dentro del juego. O en GTA Online, ¿cómo... ¿Cómo ser mejor en GTA Online? No sé, ¿cómo duplicar el coche? Bueno, esto en efecto yo seguiré subiendo videos sobre más cosas interesantes y más cosas relevantes que, bueno, les interesa a ustedes. Principalmente esa es la interfaz del canal. Algo que les interesa a ustedes, pero de la manera divertida. Verlo de una manera... ¿Cómo podré decirlo? De una manera que les divierta a todos. Y bueno, sin molestarlos y viendo el video. Bueno chicos, los dejo. Y bueno, como siempre, recordarme sobre qué quieren en el siguiente video. La verdad es que lo puedo hacer de lo que ustedes me pidan o sobre las cosas que crean más convenientes. Y vale, como siempre lo digo en cada video, saludos de nuevo a Pascual. Y si quieren que lo digo de nuevo otra vez, si quieren que los recomiende, solo déjenlo en los comentarios y yo con gusto lo recomendaré en el siguiente video. Vale, y bueno, otra cosa que me gustaría decirles es que si les gusta, bueno, la manera en la que hablo en los videos. Y bueno, la verdad esto es que me resulta un poco fácil para mi gusto. Así que los dejo con el final del video. Espero que les haya gustado este video un poco explicativo. Un poco explicativo en todos los efectos. Vale, y bueno, el siguiente video probablemente sea de GTA. GTA V en efecto. En efecto es el más nuevo hasta ahorita. Y vale, lo puedo hacer de modo historia o GTA Online, como ustedes lo prefieran. Así que, bueno, si les ha gustado el video no olviden dar like, comentar y suscribirse. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!